Estoy haciendo un sorteo. Astro Flicky. Qué calor por Dios. Qué calor por Dios. Hola. Acabo de terminar de grabar el próximo vídeo que debería salir en el canal. Bueno, espero al menos que sea el próximo porque, bueno, no sé cuándo termine de montarlo. El próximo vídeo va a ser... No, no os hago spoiler. Mejor os lo dejo ahí y que lo veáis vosotros. Voy a dar un poquito las novedades de lo que va a pasar en el canal próximamente, ¿de acuerdo? O al menos lo que en mi cabeza debería ocurrir. La serie sobre Saturno V continúa. Y no solo continúa. Como son los vídeos que más vistas están consiguiendo y de todas maneras es el núcleo de lo que va el canal, que es Astronáutica, obviamente voy a terminar esa serie y luego lo que vendrá es... Bueno, ya sabéis que la serie sobre Saturno V sale directamente de este libro. Así que me he dicho ya que el libro está tan bien hecho que tiene tanta información y que mola tanto a lo mejor debería comprarme el resto de la serie. Así que esta semana me va a llegar un libro como este explicando el vuelo del Apolo 11, todos los detalles técnicos sobre el Apolo 11, sobre el LEMS, sobre el módulo de mando, toda la información que no encontraba aquí resulta que está en otro libro. Hijos de puta. Así que me lo he comprado. Y además me he comprado otros dos libros de la colección que hablan sobre el programa Mercury y Gemini. Así que los próximos vídeos sobre tema... astronautico hablarán de eso. Voy a analizar el resto del programa... espacial americano. Más lectura interesante que tengo por aquí pendiente, que también... que también obviamente dará material para vídeos después. Tengo este libro que se llama De Apolo a Artemis. Está en francés, así que bueno, no supongo que en español también lo podréis encontrar. Es un tochaco en el que cuenta... en el que cuenta un montón de anécdotas y de historias relacionadas con el programa Apolo y cómo evoluciona hacia el programa Artemis. Y tengo otro libro por ahí, espera. Aquí está. Que también hay que promocionar el producto patrio, así que os recomiendo también este libro. Un libro escrito escrito por Pedro León que se llama Esto no estaba en mi libro de exploración espacial. Y básicamente te hace un resumen sobre cómo funciona el espacio. Resuelve un montón de dudas básicas sobre cómo funciona el espacio. Y la verdad es que está bastante guapo. El libro Castro Friki habría escrito si no fuese un puto zángaro. Así que ya sabéis, lo compré en Amazon y vivo en Francia. Así que vosotros no tenéis excusa. Y básicamente eso es todo. ¡Ah, no! Espera, que hay otra. Ya que os gustó el vídeo de Noto, voy a hacer algo parecido con otro terraplanista. ¿Vale? Estoy preparando el tema con Cristian Ávalos. Si no conocéis su canal, id a verlo. Si me acuerdo, os pondré aquí. O aquí. En uno de los... No sé. Os pondré por aquí un enlace a su canal en el que básicamente desmiente todas y cada una de las pruebas de los terraplanistas con bastante humor. Por lo demás, si no he estado sacando mucho material ahora es sencillamente porque no tengo tiempo de grabar. Veréis. Os explico. Acabo de cambiar otra vez de trabajo. Está poniendo hasta los nervios en el fondo verde. Espero. Vale. Mucho mejor. Acabo de cambiar otra vez de trabajo. Así que... me estoy adaptando a algo que hacía mucho tiempo que no hacía. Llevo cinco años trabajando de noche y ahora de repente me encuentro a trabajar en ciclos de persona normal de por la mañana, por la tarde, mañana, tarde. Así que la adaptación me está costando bastante. Lo bueno es que tengo mis días de reposo fijos. Aquí sí que, por ejemplo, he empezado a hacer directos los sábados. También os voy a dejar y esto es importante porque seguramente no lo sabéis, estoy haciendo un sorteo. He hecho un nuevo sorteo, probablemente no lo habéis visto porque se me ocurrió así de repente mientras estaba haciendo el directo. Básicamente, en los cinco últimos minutos del último directo que hice, decidí que iba a hacer un sorteo entre todos los que comentasen el vídeo. Entonces, os voy a dejar el enlace por aquí. No necesitáis siquiera verlo. ¿De acuerdo? Simplemente quiero que vayáis allí y pongáis un comentario. En ese vídeo específico poned un comentario. El que sea, hacedme una pregunta. La idea es la siguiente. Quiero hacer un vídeo FAQ, ¿vale? Es decir, un vídeo de preguntas y respuestas. Entonces, hacedme una pregunta que queráis, ya sea sobre tema espacial, ya sea sobre mí, ya sea sobre el canal, una troleada, da igual, lo que sea, haced una pregunta. Y si la considero interesante, pues os la responderé cuando haga el vídeo de preguntas y respuestas. Y al mismo tiempo, os da acceso al sorteo, ya sea de una camiseta, de estas que os pondré por aquí, o de una taza. A elegir, lo que más os guste. Solamente habrá un ganador, así que poned vuestra pregunta. ¿Cuándo haré el sorteo? No lo sé, pero para evitar que alguien vaya a decir que he hecho trampa, el sorteo lo haré durante un directo. A lo mejor lo hago la semana que viene, a lo mejor lo hago en un mes, o a lo mejor lo hago mañana. Así que, ya sabes, date prisa en ir a comentar. Ve a ver ese directo y escribe tu comentario. No necesitas tragarte el directo, ¿vale? Simplemente haz una pregunta. Haz una pregunta en los comentarios y entras automáticamente en el sorteo. No ganas automáticamente, pero bueno, es lo que toca. Así que, sin más que deciros, levantad la vista al cielo, serás teofrikis y a más ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!